¿Cómo continúa esta jornada de paro? Juan Manuel Arce se encuentra en pleno centro. Juan Manuel, te escuchamos. Dani, aquí estamos haciendo lo que es la recorrida, la movilización junto a los taxistas. Se reunieron a las 8 de la mañana como estaba pactado y en el lugar donde también habían dicho que era Godo y Cruz y Perú. Así que si hay alguien en inmediaciones de esa zona, todavía el tránsito va a estar un poco complicado. Si bien, y a pesar de que la marcha es muy ordenada porque se va respetando la señalización semafórica, esto quiere decir que van saliendo a tandas de ese punto de partida al cual mencionamos y de a poco entonces, y respetando los semáforos, se van dirigiendo en grupos hacia lo que es la legislatura. Ahora nosotros quedamos entre parte de un grupo de taxis que va adelante de nosotros, que por el semáforo están una cuadra más adelante, y estos que vienen aquí con nosotros detrás, que están pasando por el costado. Lo decíamos entonces, se reunieron, esperaron que se junten. Números oficiales, entre 80 y 150 autos más o menos. La primera consulta que hicimos nos dijeron 80. Antes de que parta la marcha creían que había aproximadamente 150 vehículos en el lugar que ya dijimos de Godo y Cruz y Perú. Ahora estamos tomando calle Patricia Mendozinas y de acá irá derecho la marcha entonces hasta la legislatura. Lo mencionado, no hay tanto caos vehicular como se mencionaba. Sí, seguramente, si ahora alguien quiere pedir un taxi, habrá demoras en ese servicio por esta movilización. Llegarán a la Casa de las Leyes, presentarán un petitorio, los está esperando un diputado y un senador. No nos pudieron confirmar de qué partido ni quiénes son estos legisladores. Y ese petitorio lo que pide es igualdad de condiciones ante las plataformas. ¿Qué es lo que mencionan? ¿Cuál es la denuncia que hacen los taxistas? Bueno, que no hay un tope de choferes para tanto Uber, Cabify y el resto de plataformas. Que ellos sí tienen un tope, que además ellos tienen sus choferes en blanco y tienen que realizar todo lo que son el pago de los impuestos, el 931, etc. En cambio, los choferes de las otras aplicaciones son monotributistas y no tienen que rendirles cuentas a nadie más que lo que es ese pago de ese impuesto. Por eso, lo que piden es igualdad de condiciones. Ahora continúa la marcha. Aquí se empieza a hacer un poco más caótica la situación porque estamos cruzando Avenida Las Heras y Patricias Mendocinas. Entonces, sumado a lo que son la gran cantidad de taxis, transporte público, aquí se empieza a hacer entonces un poco más lenta la marcha. Pero la idea que tienen los choferes, Dani, es no entorpecer tanto el tránsito. Por eso, se respetan los semáforos. Y una vez que lleguen a la legislatura, se presenta el petitorio y se disuelve rápidamente lo que es esta movilización para continuar con la jornada de trabajo. Habrá que ver también en la puerta de la legislatura o en las inmediaciones, digamos, de la legislatura si en ese lugar se puede llegar a ver afectado el tránsito ya que todos esos vehículos en algún lugar tienen que estacionar o tienen que frenar, ¿no? Claro. Sí, la intención es por lo menos dejar un carril habilitado. Además, recordemos la gran cantidad de colectivos que pasan por la Plaza Independencia y Patricias Mendocinas frente a la legislatura. Entonces, la idea es dejar un carril habilitado para que se pueda seguir manteniendo la circulación, que los taxis se vayan estacionando. Uno entiende que por la cantidad de vehículos que hay no van a alcanzar esas dos cuadras sobre la propia legislatura pasando a la legislatura para que estacionen todos. Así que seguramente muchos de los vehículos se irán estacionando o pasando lo que puede ser calle Rivadavia o incluso antes de la legislatura. Por lo cual, esta zona ahora sí empieza a verse un poco más convulsionada, a pesar de que, como decimos, están respetando los semáforos y están intentando hacer una movilización lo más ordenada posible. Pero sí va a ser caótica ahora el momento de llegar a la legislatura, a pesar de que intentarán que sea rápido, o por lo menos esa era la versión que nos decían a nosotros. Se bajarán, presentarán al petitorio, una charla muy breve con estos dos legisladores que los están esperando, y de allí en más seguir con la jornada de trabajo habitual. Juanma, ¿por dónde van ahora? Seguimos sobre calle Patricias Mendozinas, y si no me falla la memoria, creo que la calle que viene es Gutiérrez, exactamente. Patricias Mendozinas y Gutiérrez. Estamos a una cuadra de que lleguemos a la legislatura, y allí sería el final de esta marcha, Dani. Bueno, te seguimos unos metros más para ver cómo continúa, bocinazos entonces también por parte de los taxistas. ¿Son los mismos taxistas los que están tocando bocina, Juanma? Son los mismos taxistas, se suman algunos conductores. Como va, vos fijate que acá la mayoría de los taxis, Dani, ya están sobre el costado izquierdo, estacionados, a la espera de que, bueno, se baje, quien es el secretario general del taxi, del gremio, perdón, SOTEM, para que él haga la presentación de lo que es este petitorio, y de esa manera se pueda presentar este reclamo ante la legislatura. Lo hacen aquí porque desde el gremio, vamos a mencionar las palabras que nos daban ellos, porque hicimos una entrevista que la vamos a poder ver en la edición del mediodía, en cuanto a lo que es este reclamo, y qué dicen ellos, que no fueron recibidos por el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, por eso buscan la intermediación de los diputados y senadores, y que de esa forma puedan ser escuchados y se dé este pedido, ¿no?, de igualdad de condiciones, como lo veníamos mencionando, es el reclamo de ellos. Estamos a más o menos 50 metros de poder llegar ya al comienzo de la legislatura. Aquí se preparó un cordón especial, está dividida la calle, el carril derecho está habilitado para que puedan circular los colectivos y autos particulares, los dos carriles izquierdos, bueno, divididos con conos para que puedan circular entonces los taxis y estacionarse allí y ser lo más ordenado y organizado posible esta movilización y no interrumpir tanto a lo que es el tránsito normal. Aquí también, fíjense, tránsito en la esquina y en vez de, bueno, dejar pasar quizás a los taxistas para que se puedan ordenar, no, todo lo contrario a otro tipo de movilizaciones, aquí el rojo se respeta, tránsito también lo hace mencionar, lo hace ver de esta manera y entonces aquellos autos que vienen subiendo por la calle, por la esquina, lo pueden hacer sin ningún otro problema, aquellos que suben por espejo siguen su tránsito normal, nosotros esperamos, los taxistas también, y una vez que nos dé verde entonces ya vamos a cruzar espejo y vamos a estar frente a la Plaza Independencia a escasos metros de la legislatura para que mostremos cuál es ese panorama que les estábamos diciendo de estos carriles divididos, vale destacar también desde Perú y Gutiérrez, personal de tránsito en las diferentes esquinas para ir acompañando, aquí mucha presencia policial como lo verán ustedes, conos de por medio, policías aquí haciendo lo que es esta división de los carriles. Pero era lo que mencionábamos, son tantos los vehículos que obviamente no entran en una sola cuadra, entonces por eso algunos tendrán que estacionarse pasando la pelotona al Dani. Una larga fila de taxis entonces con este reclamo que llega a la legislatura. Juanma, seguramente vamos a tener notas y más imágenes para compartir en la edición de Mediodía, te agradecemos ahora.